hola chico chico hola chico chico esta una nueva video para el canal y se me reinicia en minecraft justo si se me aparece un anuncio no se porque siempre pasa eso y bueno vamos a entrar a mi mundo en su rival estoy haciendo un mundo de su rival chico gano la suerte es que estoy en un modo que no me puede dar hambre pero si aparecen otros en la noche ahí siempre suena ese sonido yo lo tengo herramientas de piel pero yo utilizo tomadera para hacerme carbón contracto bueno parece que ya se hizo hay ya no hay ningún peligro ya hay una oveja que ahí justo hay prensa y vi que te estaba haciendo una lana para para ti para para ti para y para mi o sea te voy a hacer una cama voy a tener primero la oveja saco la uña hay otra oveja que y si jugamos en modo multiplayer y ese es un video bueno bueno estoy jugando bueno ahora mismo estoy haciendo un video muy bien entonces guardamos para que te alcance la memoria ya tengo para ay primo te estoy haciendo una cama para mi y para mi o sea primero quiero encontrar flores azules para hacer la cama la cama tuya la cama tuya y ahí después tengo que encontrar unas flores verdes para teñir la lana lana verde y los dos tuyos y los dos 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 camas si nuestras propias camas oh nunca había notado esto bueno voy a ir a cortar un poco más de de madera para conseguir carbón nunca porque esa es la técnica que yo utilizo para para encontrar carbón si yo no me encuentro carbón donde bajo de la tierra caliento la madera para hacer carbón adicionales no sé si es algo activo pero tienes que aceptar la realidad y tomarlo es el tiempo que necesito no sé si yo no me encuentro carbón no sé si yo no me encuentro carbón no sé si yo no me encuentro carbón oh ya me puedo hacer la fogata me puedo hacer la fogata primo voy a hacerme una fogata esa es la fogata esa es la fogata y ahora voy a entrar al roblox chicos ¿ustedes qué dicen? vamos primero voy a calentar esto que justo tengo vamos a jugar en modo multifuego claro que sí chicos un momento bueno chicos ya nos cambiamos a roblox bien ya nos hemos entrado a roblox ¿qué? y si mejor haces un video distinto para que te alcance la memoria bueno chicos ¿saben qué? hasta aquí va a llegar el video de hoy adiós